¡Eh, Recita! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Alejandro de Nueva, Contento e Infeliz. Capítulo 130 aproximadamente. Muy contento gracias a toda la banda que me ha dado la oportunidad de venir a platicar buenos capítulos. Pero antes de presentar al invitadazo del día de hoy en Spotify, el podcast de Alejandro de Nueva. Ahí están todas las pláticas, todo el desmadrito que hemos hecho. Facebook, Alejandro de Nueva Madness, subiendo clips todos los días. Ahora sí, sin más preámbulo, sin más spam. Con ustedes el invitadazo, Gaby Mendoza. ¡Bienvenido! Gaby Mendoza, Gabriel Mendoza. Ahora vengo de niño, vengo sin el personaje. Sí, de hecho. La verdad tienes la suerte o más que nada una idea bien chingoncísima porque nunca me habían invitado a un podcast a participar sin el personaje. Y cuando me lo dijiste, dije, pues bueno, ¿qué tiene? Yo la verdad, como quiera, ahorita ya en la actualidad me siento a gusto porque pues como quiera me conocen con el personaje, sin el personaje. Entonces yo dije, pues ¿por qué no? No pasa nada. Sí, es Gabriel Leonardo Mendoza. Es Leonardo Gabriel Mendoza Hernández. Ajá. Sí, de hecho, sí vi ahí en un podcast, no sé qué lo grabaste, que como quiera ya mucha gente te ubica. Me imagino también por el Instagram que subes muchas historias sin el personaje y que ya mucha gente te saca, aunque no traigas la peluca y aunque no traigas el vestuario. Y te dicen, ah, Gaby, y se emocionan ahí al verte. Sí, fíjate que sí es padre, es bonito porque te saludan y creo que voy haciendo las cosas bien. Subo mucho contenido a Instagram o a Facebook así de niños sin el personaje y creo que también me ayuda mucho a que cuando ando en la calle la gente te saluda y te pide fotos. Yo me tomo fotos con todo, yo no tengo problema con eso. Sí, yo he visto a varias personas que dicen que usan como que el personaje como una tipo barrera, o sea, como que se lo ponen y como que les da superpoderes y cambia la personalidad y les da más seguridad en sí mismos. En tu caso pasa algo parecido o estás trabajando en ello, se parecen el personaje y tú sin personaje o cómo? Fíjate que no se parecen, tienen mucho, mucha, mucha diferencia. Te voy a decir por qué, porque cuando yo me pongo el vestuario, yo soy otra persona diferente, o sea, yo soy más sociable. Si me gusta alguien, tengo más facilidad para decírselo, para sacarle plática o para platicar con chavos. Y cuando ando de niño y me gusta alguien, un ejemplo, voy a una fiesta y digo, ay, ando de niño y me gusta ese chavo. Yo no me le puedo acercar, me da mucha vergüenza. Sí. O sea, no tengo la misma, ¿cómo te diré? Ay, no tengo la misma seguridad para acercármela y decirle, oye, ven o cómo te llamas? O estoy el otro, si me explico. Entonces como que el traer la peluca como que me da más poder. El vestuario me da más, más sentirme yo más seguro, más en confianza en que puedo decir cosas. Y o sea, como que sin miedo. Si me explico. Sí, pero si la verdad, el vestuario sí te da mucho poder. Créemelo y más arriba del escenario. He ido también a antros y mis amigos me dicen este güey, que me dirías o que me tirarías carro andando vestido así. Dijo güey, es que no te puedo decir las cosas ahorita porque no traigo el vestuario. Es que sabes qué pasa? Que yo siento que es el momento. O sea, como que en el momento es cuando te sale absolutamente todo, pero de niño no te sé decir cosas. O sea, no como que no, no me. Sí, o sea, no me siento seguro o no me da la confianza de decirlo. Sí, me imagino que también como te percibe la gente, no? Porque quizá si le dices hay un comentario medio picante y no estás personificado, a lo mejor lo van a tomar así como que es un poco más en serio. En cambio, ya si traes como que todo el vestuario, pues ya se entiende como que un personaje te lo está diciendo y ya no se pueden y ya no se toman como que ese comentario tan en serio o no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, la verdad. O sea, y créemelo que también con el personaje, cuando voy a las fiestas o antros o auditorios o etcétera, les dicen las cosas. Pero se las dices. Bueno, yo siempre trato de decirles las cosas de una manera en la que no se ofendan y lo tomen en risa conmigo. O sea, sé llevarme muy bien con el público de una manera en la que no se escucha golpeado y no se escucha que lo estás criticando, que te estás burlando de él. Sí, y disfrutas también las dos partes. O sea, disfrutas cuando estás sin personaje en tu vida cotidiana. Me imagino que también es como como que traes tu cerebro tan acelerado para mantener la chispa y mantener como que el comentario ya te quitas el personaje. Es también como que quizá me voy a relajar un poquito y voy a no sé, a ponerme el celular, a estar un poco más serio, sacas un poco más tu lado. Yo como eres o cómo te sientes? Fíjate que soy una persona muy imperactiva. O sea, yo la verdad estando sin el personaje como quieran, no dejo de hacer muchas cosas. O sea, no, no, no me estoy quieto, verdad? Pero si a veces que me quito el vestuario y me acuesto y digo, ay, güey, qué rico. O sea, te olvidas absolutamente de todo. Te olvidas del trabajo, te olvidas del teléfono. En mis tiempos libres, en días que no tengo trabajo, yo creo que lo que más quiero es descansar, o sea, reposar o salir a hacer otro tipo de cosas. Ahorita hace unas hace esta semana. De hecho, lo platicaba con mis amigos y me dicen, güey, vamos a un andro, vamos a una fiesta. Luego lo que menos quiero es ruido. No quiero ver gente no por mamón, ni no por por porque tú digas. Ay, güey, es que ya te crees la verdad? La verdad no, porque no me creo lo que estoy logrando ahorita, pero si quiero descansar del ruido, porque esta semana que pasó, pues tuvimos una semana muy pesada de vuelos, carreteras, shows fueras, hoteles y que despiértete temprano y que el vuelo sale a tal hora y duérmete en el avión y duérmete en el aeropuerto. Entonces no descansas, ves gente, ves ruido, ves fiestas, ves alcohol, ves todo y dices no puedo, ya quiero descansar. Por eso la verdad, o sea, sí, lo que menos lo que menos quiero en los momentos que tengo libres de ruido. Sí, es prefiero descansar o ir a un lugar y platicar y cenar tranquilamente. Ok, y por ejemplo, no te pasa de que en alguna fiesta, en alguna carne asada de que es Gaby Mendoza, es como que se acerquen esperando que les digas un chiste o que estés así como que entreteniendo, o sea, que estén esperando algo así de ti. Fíjate que sí, voy a fiestas, voy a reuniones y me dicen, ay, torrela de los shows, están bien padres o me dicen mucho, hazlo del tecate, que te metes la lata a la boca. Este y si la hago en el momento, si la hago, pues nada más para cotorrear, pero un ejemplo que me dicen, cuéntame un chiste o eso. Yo soy malísimo para los chistes. Como no tienes una idea. O sea, a mí ahorita tú me cuentas uno y me gustó y digo me lo voy a aprender y para mañana ya se me olvidó, pero de chistes no. Si te cuento muchas historias y muchas anécdotas de las que te vas a reír bastante, pero chistes no, la verdad no, 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 pero sí, sí convivo mucho con la gente cuando voy a fiestas o reuniones. O sea, sí platico. Ajá, que vamos a estilos de comedia, porque por ejemplo, mucha gente dice, pues Gaby, este la Gaby Mendoza, un comediante este con éxito, con mucho trabajo y dices, pues rápidamente ha de traer un chorro de chistes y un chorro de cosas ahí. Pero te das cuenta que la comedia también es, es de otras formas. Sí, claro. Sí. Ahorita que me estabas diciendo del, del, del ruido, yo mucho tiempo trabajé en eventos sociales, este Gaby, tomando fotografías y video. Este todavía de vez en cuando lo hago. De hecho, ayer estaba viendo una entrevista y quizá a lo mejor te llegué a topar cuando tú todavía tomas de, de payaso, porque sí trabajé mucho en esos, en esos eventos. Me acuerdo que yo trabajaba con un compañero y nos regresábamos en el carro. Entonces ya después de aventarnos todo el 15 años o toda la boda, se subía el carro y el vato prendía el volumen y cumbias y todo el volumen. Y yo como que ya de que ya estuvimos escuchando todo el evento y tan con más de las rolas, pero sí entiendo eso de que vamos a bajarle tantillo. Sí, la verdad. Sí, yo creo que, que sí es cómodo el relajarte de tus cinco minutos más tranquilo ya después de que pasó tu trabajo. Y de repente es que es en ratos. Mira un ejemplo. Cuando termino de trabajar, a veces mi equipo de trabajo me dicen, güey, vámonos de antro. Ya andas vestido y estás tomando y terminas de trabajar y le sigues la fiesta. La verdad es normal. No pasa nada. Pero si hay días en los que dices definitivamente no puedo. Pero si me encanta el pedo, digo tengo 25 años, o sea, estoy chiquito, está así bien padre, pero o sea, no, la verdad sí me encanta el pedo, pero te digo, yo creo que es en ratos. Sí, me imagino que todos te han de decir hablamos después de los 30, a ver qué tal el reflujo, la gastritis, la cruda. Sí, siempre me dicen no güey, te voy a ver cuando tengas mis 35 años. Y yo, pues quién sabe por qué tanto dirán eso, pero pues al rato vemos a ver qué pedo. Y ahí platicamos. Ahí platicamos. Oye, Gaby, estás preparando un evento en el Río 70. Si vamos a estar en el Auditorio Río 70 este 3 de octubre. Si va a salir. Sí, sí, yo creo que vamos a preparar. Bueno, estamos ya preparando un evento para el Auditorio Río 70 este 3 de octubre a las 8 y media de la noche. No se lo pueden perder. Pueden comprar sus boletos en taquillas o también en boletia.com. Es un show que va a durar tres horas aproximadamente, donde van a ver mucha comedia, van a ver rutinas, van a ver personajes, van a ver canciones nuevas, van a ver bailarines y pues muchísimas cosas de interacción con la gente. Vamos a hacer virales a mucha gente en el escenario. Traemos cosas muy diferentes a lo que ya han visto en las redes y creo que nos va a funcionar muy padre. Ya nos hemos presentado varias veces aquí en Monterrey en grande y nos ha ido muy bien. Entonces creo que ahora nos atrevimos a irnos al Auditorio Río 70 y creo que pues nos va a ir padre. Quiero pensar y si no, pues una experiencia que de ahí de las experiencias, pues te acuerdas y de ahí se vive. Pues que tiene no pasa nada. El que no arriesga no gana. Exacto. Y luego, por ejemplo, cómo es la preparación para un evento tan grande a diferencia de como el trabajo habitual o lo que haces normalmente, fiestas más pequeñas? Es organización diferente? Sientes los nervios diferente por un público más grande o cómo? Cómo es ahí? Fíjate que te voy a decir algo. Yo pensé y dije que tanto puede ser organizar un evento. No es un pedo enorme como no tienes una vez de cuenta que es una diarrea, que no se te va a quitar. O sea, es despertarte y ya estás pensando en lo que sigue y te despiertas y ya estás pensando otra vez en lo que vas a hacer. Es un rollo en la organización, en escenografía, perdón, en bailarines, en canciones, en qué show vas a hacer, en ideas, en en acomodar este a los chicos que van a trabajar contigo en toda la organización. Quién va a dirigir el evento? Quién va a estar al pendiente de de la gente que va a trabajar con nosotros? Quién se va a encargar de la de vender las muñecas, las camisas, las gorras? Mis vestuarios como van? Les faltan piedras que voy a grabar las canciones que mándaselas a los bailarines para que lo ensayen, que tienes que subir esta publicidad, que si no te vas a maquillar hoy tienes que maquillarte a fuerza porque tienes que hacer un video de publicidad para que invites a la gente a comprar los boletos. Si es muy, muy difícil, pero sabes qué pasa? Que cuando pasan este tipo de cosas y ya estás arriba del escenario y terminas, haz un respiro y dices creo que lo logré. Me gustó y ahorita no son nervios. Es felicidad de saber y decir que podemos hacer cosas muy chingonas. Mi equipo y yo. Entonces este creo que es más que nada nervios de felicidad de decir güey ya quiero que se llegue el día. Quiero ver el lugar lleno. No quiero divertirme porque yo me divierto mucho estando arriba del escenario. O sea, yo para mí tres horas de show no es nada. O sea, yo me lo aviento fácilmente porque te lo digo. Me divierto. Me encanta que la gente se esté riendo. Me encanta que la gente decir yo una cosa y la gente. Ay no mames. De dónde te salió esa mamada? Si me explico. Sí, pero si la verdad es muy padre. Si lo espero ya con ansias este y creo que nos va a ir muy bien y estamos haciendo algo muy chingón para toda la gente de Monterrey. Y en retrospectiva, cómo te sientes al estar en este punto de tu carrera? Como que era volteando para atrás y verte en tus inicios cuando te dijeron de que deberías de hacer tu personaje cuando estaban en el mercadito y te encontraste la playera de básquetbol. Cómo te sientes en este momento viendo como que para atrás y lo que lo que has pasado? Digo, eres muy joven, 25 años, pero pero estás en un punto este pues donde te conoce mucha gente y cómo te sientes al voltear para atrás y ver como que lo que has pasado para este evento. Fíjate que si yo volteo para atrás, yo le digo al Gabriel, le digo a Gabo Gabito porque se llama el payaso, le digo a Estrellita Universo y le digo a muchas, a muchos personajes que tuve que que se preparen porque vienen cosas muy chingonas. Que nunca se den por vencidos, que la vida te va a poner muchas barreras y creo que eso se trata. Te vas a caer, pero si eres chingón, te vuelves a levantar y yo he luchado mucho por estar en donde estoy y me la he pelado bastante. He sido muy criticado, se me han cerrado muchas puertas, pero nunca me he cansado. Créeme lo que soy de las personas que son aferradas, que digo yo lo quiero y lo tengo que tener y lucho y lucho y me la pelo y me desvelo y hago todo lo posible por tenerlo hasta lograrlo. Pero entonces este me siento contento. Fíjate, me siento feliz. Si, si mucha gente se me acerca y me felicita y me dice, wey, felicidades, o sea, te caíste un chingo de veces y lo lograste. Y si es la verdad y jamás se me olvida de dónde empecé y tengo los pies bien sobre la tierra y nunca me olvido de la gente que me apoyó y que ahora que me piden oportunidad, yo con gusto los apoyo y también a la gente que me cerró las puertas, que ahora me habla, les estiró la mano. Yo no sé ser mala persona. Te lo juro que no sé ser mala persona. De hecho, ahorita el círculo que está conmigo, que a algunos que se dedican o gente que se acerca y me dice, oye, es que fíjate que yo vente, wey, mándame lo que ocupas que suba o a qué te dedicas o qué haces. Igual en los videos, cuando la gente tiene negocios, los anunciamos y los subimos a las redes y hay gente que le ha pegado los videos de la publicidad, que lotes, que ferreterías, todo ese tipo de cosas. Esta filosofía como que de ayudar, Gaby, aunque aunque haya gente que te haya hecho cosas malas, de dónde la agarraste o qué es lo que te motiva? Como que decir a lo mejor tú me hiciste algo feo, pero yo no voy a ser igual de feo contigo. Te lo voy a regresar con con algo bueno. De dónde sale esto de querer ayudar, de jalar a los demás que todos están trabajando y que ahora tú estás en un buen momento y en lugar de como de disfrutar el éxito tú solo y de decir yo, yo mero tratas de jalar ahí a la banda. Fíjate que sabes qué pasa que yo siento que lo que me motiva a ayudar a las personas a mi pensamiento verdad es que yo desde chiquillo trabajé. Entonces de chiquillo supe ganarme el dinero y sé que es muy difícil que tener un negocio o sea levantarlo está cabroncísimo. Yo cuando estaba chiquillo, yo iba y barría a las calles y le decía a la señora, ay, lo le barro la calle y deme lo que usted quiera y vendí es mutis afuera de mi casa y vendía bollos y duritos y todo el pedo. Y luego mi mamá hacía quequitos y hacía bastante frío y yo me iba y los vendía en la toda la cuadra y tocaba las puertas. Entonces este también yo creo que tiene mucho que ver lo la enseñanza que te pongan tus papás. Ajá. Entonces yo creo que mi papá siempre me ha dicho que tengo que ser muy agradecido con la gente y sobre todo ayudar porque pues si está cabroncísimo como te menciono ahorita, pero pero no, fíjate, es que es como te digo, no sé ser mala persona. Yo creo que si fuera mala persona o si se haría bien cabrón ahorita. Si sería bien, si sería bien, bien mierda como dice la gente, pero no, no sé, no sé ser así. La verdad. Sí, es que creo que como lo dices tú, el haber escalado, el haber pasado por tantos trabajos e ir de que ir subiendo de puesto poquito que te hayan conocido también, pues te ayuda a saber que ganarse mil pesos está muy cabrón y es difícil. Hay que valorarlo. Si crees que hubiera sido otra historia que quizá te hubiera llegado el éxito muy rápido y de que en lugar de, escalar te hubiera de repente conocido mucha gente de trancaso. No sé, está cabrón. Es que también depende de los valores que te enseñan tu familia. Claro, si tiene mucho que ver. Mira, es que hay muchas maneras de ganarse el dinero. Un ejemplo, yo voy a tocar el tema con mucho respeto para toda la gente que se dedica a lo de OnlyFans y un ejemplo que se dicen así, que tienen padrinos y todo ese rollo. Güey, qué padre. Si yo hubiera tenido la suerte de que así bien padre, no, pues cállate. Yo, o sea, yo siento que es una manera, perdón, es una manera fácil de ganarte el dinero. Ajá. Y qué padre. Digo, lo vuelvo y lo repito. Es con respeto porque lo van a empezar a criticar. No pasa nada. Si yo tuviera también el cuerpazo y todo el escándalo, pues también obviamente si me dedicaría a eso. Sí, pero pues me la tengo que pelar. Ni modo. Tengo que desvelarme y vestirme. Qué más le hago? Y pero no, no está feo. Está padre. Digo, siempre se los he dicho a mis amigos. Cuando te enseñas a ganarte el dinero, lo sabes valorar más. Ajá. Sí, por ejemplo, ahora que mucha gente te está conociendo, Gaby, no te han pedido de qué? Cuando el azul o cuando la página o que te estén diciendo deberías de meterte o no? No te ha llegado ahí. Fíjate que pensé, no te voy a decir que no. Si pensé hace como dos días platicaba con unos amigos, le digo güey y si hago un grupo de Telegram, digo porque quieras o no, el morbo de la gente está bien cabrón. Hay gente que sí me dice que tengo fantasías contigo y ponte los chongos y maquillate y ponte el vestuario. No te voy a decir que no lo he hecho. Sí lo he hecho, pero no sé. Estaría bien. Bueno, mi amigo me dijo no, es que tú tienes a tu familia y a tus sobrinos y que estoy en lo otro y que y te pones a pensar y dices pues sí, sí es cierto, pero pues como te digo, soy una persona que siempre he dicho el que no arriesga no gana y yo le busco aquí, le busco allá y por todos lados el chiste es trabajar y hacer dinero. De eso se trata la vida. Sí. Oye, Gaby, te quería preguntar un poquito de tu estilo de comedia de hace poquito. Digo, hace rato me dijiste lo de los chistes. Cómo fue que desarrollaste cómo hacer los shows? Fue algo que estuviste trabajando? Estoy hablando esto de integrar al público del cabareteo. Le dicen mucho a la gente como como nació. Se fue dando poquito, poquito empezaste con algún estando o empezaste este con chistes de genéricos, por así decirlo y empezaste a meter a integrar a la gente o cómo estuvo? Fíjate que nunca hemos nunca nos hemos sentado a decir en el show se va a hacer esto, esto, esto nunca lo hemos planeado. La verdad yo traigo normalmente como tres, cuatro rutinas que son las que siempre hago en los eventos. Entonces entro, hago mi rutina, hago mi stand up, estoy el otro, me salgo del stand up, del monólogo, del chiste o de la historia que estoy contando y empiezo yo a cabaretear con la gente. Cuando yo subo un video a Tik Tok y a Instagram se hace muy viral porque yo le canto a un muchacho la canción de ojos verdes, el muchacho me agarra y me besa. Yo lo subo a las redes sociales y el video pega. Entonces dije a chingata raro. Llamo mucho la atención que un muchacho me diera un beso. Entonces les digo yo a los muchachos, saben que vamos a enfocarnos un poco más en los hombres o a lo mejor podemos bajarme del escenario o subir más a la gente a las redes sociales. A lo mejor eso nos puede pegar muy bien. Bueno, si vamos a intentarlo total sobre el chiste o los monólogos, el stand up que nosotros traíamos, interactuamos con la gente y grabábamos a la gente. Empezamos a subir videos y contenido a redes y a la gente le gustaba ver si se empezaban a etiquetar de que te pareces o mira esto y el otro o aquí apareciste y fue como fue fluyendo en las redes sociales. Entonces nos pegó mucho el cabaretear con la gente. A veces la gente dice güey, es que eres casi igual que brincos. No es que sea igual que brincos, simplemente que tenemos algo muy parecido que la gente a veces confunde. Digo, siempre va a haber buenos o malos comentarios, siempre va a haber críticas y se aceptan. Está bien, no pasa nada. Pero sí, creo que nos ha funcionado mucho el cabaretear con la gente, el interactuar con la gente. A la gente le gusta mucho verse en las redes sociales. Hay gente que te dice si grábame todo el evento y súbelo todo. Como hay gente que te dice te encargo que no grabe nada. Ok, si te ha tocado. Sí, muchas veces digo y se acepta el que paga, manda. Ajá. Nosotros llevamos el equipo que graba todos los eventos y me los editan y ya me los mandan todos editados para subirlos a redes. Pero si hay gente que te dice no, no grabes, por favor y no pasa nada. Nada más ese no se sube a redes. Ajá. Y por ejemplo, eh, dices que que lo del cabareteo a partir de que tú ves que funciona en redes lo de platicar con los señores, con acercarte a la gente, vas como que poniendo una balanza de quitar un poquito el estando por los chistes y llega un momento en el que de que tu show si es mucho cabareteo, mucho platicar la gente porque eso es lo que te están pidiendo. Pues es que fíjate que le damos tiempo como te comento. O sea, un ejemplo, cuando empiezo un show, yo empiezo con mi historia, con mi monólogo. Ajá. Se corta la historia del monólogo, o sea, se termina el chiste y se termina y tiene una continuación con interactuar con alguien y de ahí te agarras pum 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 y de ahí se basa hasta que, o sea, son como 10, 15 minutos de cabareteo y luego ya empieza la dinámica con la gente arriba en el escenario. Ajá. Pero sí, o sea, cuando te bajas, la gente se vuelve loca, te ven como si fueras Diosito. Y cuál es la parte que disfrutas más? Si es cuando sí te, te como que te lleno más de energía, estar cerca con la gente o el escenario, o disfrutas todo el show? Fíjate que lo disfruto absolutamente todo. Sí me gusta mucho. Lo que sí amo es que cuando me bajo del escenario, la gente me chulea bastante. Digo, la gente me ve y qué bonita estás y tu maquillaje y tu peluca. O sea, fíjate que tengo algo. No sé, no sé cómo, cómo se le llame o cómo decírtelo. Cuido mucho mi imagen. O sea, mi peluca siempre está muy bien peinada. Siempre huele rico. Mi vestuario está completo. O sea, no le falta ni una piedra, ni una lentejuela. Mis tenis siempre tienen que estar bien limpios. Mis medias, mi maquillaje, o sea, intacto, no leer feo. Yo creo que el cliente paga por algo bueno y algo bueno le tienes que llevar. Entonces no van a dejar mentir en las redes sociales. La gente que me ha visto en persona siempre me han dicho hueles bien rico. Tu peluca huele muy rico. Te ves muy bonita. Y creo que a la gente le llama mucho la atención eso. De hecho, incluso las mujeres me preguntan hasta qué maquillaje uso, que por qué se me había bonita la piel y que estoy el otro. Sí. Ajá. Sí vi en una entrevista que dices que tenías un chorro de vestuarios y que te los hacía el diseñador de Tatiana. De Tatiana. Miguel González es el encargado de vestirme. De hecho, me está haciendo unos vestuarios para el Río 70 perrísimos. Sí, bien, bien chingos. De hecho, te voy a decir algo. Fíjate, tuve una presentación hace tiempo en el Teatrópolis, el de los Chicharrines. Ajá. Este les mando un beso y un abrazo. Y cuando voy a casa de Miguel a su oficina, yo veo que estaba haciendo un vestuario para Tatiana y le digo me gusta ese vestuario para usarlo en el Teatrópolis. Me dice que apenas se lo voy a entregar. Le dije no, lo quiero usar primero yo, pero el vestuario estaba bien perro porque traía LED por todo el por todo el vestuario. Le dije güey, véndemelo por favor. Dijo ay güey, es que no, no se lo ha entregado. Le dije véndemelo. Le dije cosas diferentes y que la gente se fuera que bueno, ándale y me lo llevé y primero lo usé yo y luego lo usó Tatiana en la arena de Monterrey. O sea, el diseño, no el mismo. No, era el diseño. No, o sea, si fue el mismo, porque los mismos colores. Era un ensamble. Ah, ok. Con un LED bien padre que prendía. Y entonces en el Teatrópolis yo lo usé porque se apagaron todas las luces y pues nada más se veía mi vestuario. No están con madre. A mí me gustó el que traías, creo que es el de Buzz Lightyear. Lo traías con burrito burrona, no es el que traías. Así fue el que usé en el podcast del momento. Ese estaba. Ese está bueno. Sí, es que mira, te voy a decir algo y como hace frío y hace calor en Monterrey, el tiempo está bien loco. Entonces están los vestuarios de lentejuela, que son los que uso en frío y son los vestuarios de licra que uso en calor, porque con la licra suda menos. Y creo que son cosas de que no vemos de incluso desde las fiestas infantiles. O sea, como tú dices estar impecable para el evento, pero quizá te tocaron varios. Quizá ahorita ya te puedes decir voy a tener un solo evento, pero llega un momento en el que quizá las botargas o el vestuario de estar trabajando va sudando y se vaya. Quizá trabajaste en una fiesta que fue en la calle y te llenaste de lodo. Me tocó entrevistar a unos muchachos de Constelación. No sé si te acuerdas. Y me decía Ilian, yo era el encargado de que todos olieran bien y que todos entre una, que todos se vieran bien de una quinceañera a otras. Creo que es algo que no se ve, pero se tiene que cuidar. Sí, claro. Y es lo mismo que le digo yo a mis muchachos. Yo a todo mi staff los traigo con sus camisitas de vestir. Todos llevan pantalón de mezclilla. Todos traen radio, todos traen su gafet. Así sea una fiesta en una calle. A mí me gusta que se vean presentables. Y te digo, o sea, el cliente está pagando y el cliente está pagando por algo bueno y no están pagando una cantidad. Que tú digas, ay, cualquier persona la paga. Pues está cabrón. La gente de ahí dicen en las redes. El que quiera a Gaby se la tiene que pelar todo un año y pues ahí vamos a la fiesta. Y ahorita ya con el personaje de Gaby, Gaby Mendoza y con siendo más popular o que te sigan más en redes, te ha tocado eventos todavía en la calle y así de como. te voy a confesar algo. Me gusta. Si tú me dices una fiesta privada en un salón, en una quinta o en una calle, yo mil veces me quedo en la calle. La verdad. O sea, disfrutas más. Nadie te está apresurando. En los salones y en las quintas y en cualquier lugar. Ay, te encargo que le bajes el sonido. No, mija, pues es una fiesta. Pues si no, mejor vete a una iglesia. Te quedas en la calle y está más padre las mesas alrededor y el desmadre y la fiesta y que salen los vecinos de allá y los de acá. Y luego voltea y hay gente sentada en el techo viéndote. Está bien padre. A mí me encanta que un señor con envases de caguama, un perro que correte a un niño. Sí, está con el perro que está acostado allá atrás. Y o sea, es un desmadre. La verdad, yo creo que las fiestas en las calles es lo mejor. Tan chidas, ¿verdad? Sí, también chidas. A mí lo que me da la atención es como cuando, por ejemplo, que van en Botargas y que tienen que cambiarse. Y por ejemplo, en un salón, pues tienen como que un lugarcito para cambiarse. Me ha tocado de repente ver a muchachos batallando cuando toca una fiesta en la calle de que, pues no sé si traen una camioneta chiquita, grande, ahí estarse escondiendo y haciendo malabares como para. Sí, es un pedo. En el show infantil está bien cabrón. Yo también tuve shows infantiles y la verdad, o sea, eran mucho rollo las Botargas, el zapato, el vestuario que trae lo limpio. Igual, o sea, es mucho, mucho rollo. La vi luego consigue gente que trabaje contigo y luego que llegaste a una fiesta, y que te van a meter en un cuarto o que la fiesta es en una quinta y no hay donde cambiarte o nada más. Hay un baño y está bien chiquito y traes como 15 Botargas. No, no. ¿Cómo le haces? Y luego una Botarga es un dinosaurio. Imagínate un cabrón. No tienes un recuerdo puntual de en ese tiempo que trabajabas en de como Botargas o en fiestas infantiles que dijiste este me sacó un dolor de cabeza o tú muy cabrón. Yo creo que los fines de semana cuando trabajábamos en shows infantiles, si era una friaga bien cabrona. Yo llegué a hacer hasta cuatro equipos de trabajo, o sea, traía cuatro animadoras, cuatro equipos de sonido, cuatro DJ. Tenía las Botargas este dobles, o sea, se juntaba mucho el trabajo. Cada equipo se aventaba como seis, cinco piñatas. Entonces era un pedo y como yo manejaba todo, era dónde están? Ya van a llegar. Es que me habló este cliente, es que estoy el otro. El mantener una empresa, el mantener un teléfono y el de la oficina está bien complicado. Créemelo. Entonces que te aventabas de que bueno, el equipo se aventaba de que unas que veinticinco piñatas en total, todo, todo, todos los equipos eran como veinticinco piñatas. Si estaba bien, cabrón. Cómo le haces para coordinar tanto? Y en sangre. Imagínate lo uno que duerme bastante y anda tomando en todos lados. Por eso un ejemplo. Ahorita la oficina yo le aplaudo mucho a Zabalito. Zabalito es el encargado que es que maneja mi oficina. Este y le digo güey, no mames, o sea, qué paciencia tienes tú? Ahorita que nosotros salimos afuera, así que los eventos de allá hay que para acá o que vamos a un bar y que tiene que hacer publicidad. Y que tiene que estar al pendiente y que recibes anticipos y que pide estos datos y que manda el contrato y que manda fotos para los flyer. Está bien cabroncísimo. La verdad. Y por eso le digo a Zabalito, mil respetos para ti. Yo la verdad no puedo. Si yo con mi teléfono personal, yo me vuelvo loco de los mensajes que va a llegar, que no puedo contestar todo. Sí, pero me tomo el tiempo. Si me tomo el tiempo cuando estoy acostado, de repente digo ahí voy a agarrar cinco minutos para mí y empiezas a revertirme. Pizar tus mensajes y galería y todo lo que tienes pendiente. Oye, ahorita que me dices que te pasa mucho que te hagan el comentario de que es un estilo como brincos de eras. Y bien unas entrevistas que dijiste de que ah, pues con madre que me estén comparando con un comediante grande. Sí, tú cómo lo manejas? Este, por ejemplo, que te digan eso o vi que también andabas en lo topaste en el palenque, no en la expo? Y ahí te invitó. Sí. O cómo? Cómo es esto? Fíjate que tengo una comunicación padre con él, con Roberto y con su esposa Ale. Me llevo muy bien. Este y él siempre me ha dicho y una vez me abrazó y me dijo, wey, te aplaudo porque todo lo que estás haciendo, todo lo que estás logrando, lo estás haciendo muy bien. Este igual, como te repito, me dijo él, tu personaje se ve muy limpio. Felicidades. Cuídalo mucho. No lo saques, no lo desveles, porque yo antes cometí el error de salirme a tomar vestida de Gaby. Me llegaba a mi casa como hasta las 10, 11 de la mañana. Me decía no lo desveles. Cuídalo mucho. Vas muy bien. Échale ganas y te dicen que te parece a mí, que te valga madre. No pasa nada. Somos estilos muy diferentes. Somos personajes muy diferentes. Hay de todo tipo de público, pero si me dijo tú dale para adelante y digo no me ofende a veces que me digan wey, te pareces un chingo de brincos. Ah, está con madre o está más arriba que yo. Dirías te pareces a alguien que está más abajo. No se supone que me la estoy pelando para crecer como para que vengas y me compares con alguien que no está a mi nivel. Ajá. A brincos como lo conociste? Ya tienen mucho tiempo que que se toparon o cómo fue que? A brincos lo conocí, coincidí con él porque mi amigo Peewee, este éramos un círculo de amigos y de repente llegó él y a tomar a una fiesta. Me dijo a mí te voy a presentar a brincos y yo conocía brincos cuando todavía hacía shows en bares aquí en Monterrey y íbamos y lo veíamos, pero ya estaba chiquillo también todavía. Tenía como que te gusta 18 y como 18 años y íbamos y lo veíamos a los bares y dentro de aquí en Monterrey. Ajá. Y ya de ahí como que nos empezamos a conocer y todo el pedo. Ya después vio, vio que empecé con el show y que mi personaje en redes, porque él me habló y me dijo, güey, me sales un chingo en videos. Dijo, vas muy bien, échale muchas ganas, quita esto, te aconsejo esto. A ese rollo. Con madre, qué chido. Y por ejemplo, en ese evento de Guadalupe, de la expo, ahí como fue la invitación, porque creo, creo haberte visto que así como pasaste el escenario, no hiciste ahí una, una interacción. Sí, cuando lo fuimos a ver al Domo Carti y yo estaba en la segunda fila, creo, y le empezó a dar shots a la gente alrededor y luego me dice, ah, aquí está este puto. Y ya me dijo, ah, viven para acá. Y todos pues aplaudieron y todo el pedo. Y ya me bajé y luego me iba a dar un show de tequila. Me dijo, ah, no, pasemos un tecate. Me dijo, haz el tecate, haz el tecate. Y ahí es el tecate y me di la vuelta y toda la gente. Ah, y ya de ahí. De hecho, ya nos pusimos una pedota bien buena. Lo meritaba. Sí, se ameritaba. Ay, como si hubiera trabajado. Ese fue el mismo día donde andaba el Tucán Guzmán o no? Que lo pasó a varias, a varias razas. El de Tucán Guzmán fue creo que en la segunda presentación cuando subió a Chilinflas, a Tito el Ranchero, a, ay, a quién más pasó? Al Compa Camarón o también? Al Compa Camarón, si es cierto. Ajá. Sí, y a Kevin y yo. Sí, creo que sí, yo creo que no se me olvida nadie. Sí, sí estábamos nosotros. Ajá. Este y sí fue cuando nos subió a todos. Ah, no, en la primera vez también fue Mike Salazar y fue el chulo y fue el potro y fueron todos. Ahí estábamos todos abajo en el escenario con él echando desmadre. Como si echando. Es que sabes qué pasa? Que siento yo que mira la vida si es si te juntas con gente exitosa, exitoso vas a ser si te juntas con gente que no le gusta trabajar, que le gustan las fiestas, que le gustan los santos, que les gusta desvelarse. Pues también te va a encantar esa vida. Entonces yo ahorita puedo decir que tengo mi círculo de trabajo, de amigos en el cual si a ti te va bien, todos lo celebramos y me explico. O sea, no somos envidiosos en el círculo de nosotros y el círculo de Del Potro, de Mike, de Tito Ranchero, de brincos, de chilinflas, de todos los comediantes. Pues está bien chingón porque todos se aconsejan. Sí, entonces te juntas con ellos y es como decir güey, pues estoy aprendiendo más y está bien chingón porque te ayudan y te dan la mano. Sí, de hecho te quería preguntar de de esa vez en el programa de Mike Salazar que se te hizo viral un clip. Bueno, se te hicieron viral varios, pero un clip que es el de el de la lata. Sí, de hecho que que mi compa en solo a Cristian Chávez, que es el productor, este le pone los títulos a la a las miniaturas de YouTube y en tu video le pone mamá la tecate o no sé qué le pone y tiene más de un millón de vistas. Te quería preguntar ahí tu experiencia. Cómo te fue? Fíjate que la primera vez que fui con Mike Salazar al programa, yo estaba muy nervioso porque yo dije es un programa bien chingoncísimo y yo dije vamos a ver qué sale. Total, yo entré y la gente me recibió muy bien. Estoy el otro. Yo la verdad, cuando vamos a brindar, yo no me acordaba del de la lata. Entonces de repente me dice Dios Castañeda, le mando un beso y un abrazo de la producción. Me dice por atrás te traje el tecate y fue como que el tecate y dije aquí soy y me acordé. Entonces brindamos y yo me lo meto a la boca y fue güey. Te voy a aclarar algo. El tecate yo no lo inventé. El tecate yo se lo vi a Ernestina, a Ernestina del Mar, pero yo hablé con él y le dije y como siempre se lo he dicho a todos güey al que le pegue le va a pegar. ¿Sí me explicó? Ajá. O sea, la gente ve que alguien de la tele o alguien de alguien muy famoso hace un concurso de los abrazos y luego ven con otro comediante que hace el concurso de los abrazos y van a decir el comediante se lo copió a él. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces yo siempre he dicho al que le pegue le va a pegar y el sol sale para todos. Te lo digo porque porque ahorita ya todas las que se visten de mujeres que hacen show para adultos se besan. Y digo está bien. A mí no me afecta. El sol sale para todos. Nada más que te pones a ver en los comentarios y te dicen te copiaste de Gaby, te copiaste de Gaby, te copiaste de Gaby. Es el show de la Gaby, es el show de la Gaby. Pues te digo o sea la gente no es pendeja. La gente sabe con quién lo vio. Oye y Joss sabía que tú traías el chiste del Tecate o salió en ese momento. Tú ya te has pensado que lo ibas a hacer. Ya sabía que lo hacía porque ya me había visto en shows privados. Joss y ya sabía que hacía el Tecate, pero ya a mí no, no, no se me olvidó en el momento. La verdad. Por eso cuando me dice te traje el Tecate y yo ay ya me acordé y ya como que dije aquí lo voy a hacer. Y cómo pasó como que con la reacción ya después de que se compartió muchas veces, ya te lo piden más en fiestas o ya hay mucha banda que te dice el Tecate o la verdad. Si fue muy viral, no pensaba yo que fuera a ser un boom y más. Sabes que es más viral el gritar ahorita es guau. O sea, apenas estoy tomando en un antro o en un bar que digo salud y ya todos están gritando el bonita. Si yo ando en el aeropuerto y siempre me gritan ahí te va el Tecate. O cuando voy así de viaje, que igual que voy así, siempre me gritan bonita y ya me río. Que es de la Lomora. Es de la Lomora el bonita. Sí, el bonita y venganme a ver mi hija ahorita que estoy vivo. Sí, muy bien, pues buena, buena experiencia ahí también. es muy buena. Digo la verdad, el programa de Mike Salazar, como se lo dije el día que fuimos a trabajar a San Luis, le dije, wey, estoy bien agradecido contigo porque tu programa me ayudó un chingo. Le dije las veces que me invite y yo no lo voy a pensar. Claro que voy a ir, pero si estuvo bien chingón. Es así. Sientes que es como que un par de aguas en tu carrera que ya que ya mucha gente te conocía, pero a ese de bonita y el Tecate hizo que un público diferente llegar a ti. Sí, además te empiezas. Es como te digo, o sea, te juntas con ellos y el público de ellos te empieza a ver y eso está padre porque tampoco son envidiosos. O sea, te digo, digo si fueran envidiosos, pues no invitaran a talentos a sus programas y todo ese tipo de cosas. Simón. Oye, y te quería preguntar un poco sobre ahorita que te pregunté malas experiencias como que en los fiestas infantiles, ya como Gaby Mendoza, ya ahorita con el vestuario, ya que traes un estilo de cabareteo y más de interar a la gente. ¿Te ha tocado malas experiencias de que a alguien no le parezca o de que haya pasado ahí algo extraño, que alguien se enoje? Fíjate, ¿puedes tirar esto para acá? Sí, adelante, sí, ahí te es un poquito para atrás. Fíjate que no me han pasado malas experiencias hasta ahorita. Yo creo que me pongo a pensar y digo que voy a hacer el día que que alguien me me no no me responda un beso o se moleste o algo por el estilo. Bueno, creo que me pasó hace poco ahora que ahora que en septiembre el 15 de septiembre que trabajamos este me besé con un chico y la muchacha se molestó bastante, pero no hizo nada públicamente ni se paró ni gritó ni se molestó en frente de todos. Pero cuando yo estaba haciendo el show que yo veo que el muchacho va y se sienta a la mesa, la muchacha se para de la mesa y se va a otra mesa y ya no estuvieron juntos en todo el show. Yo dije quién sabe, pero pues el vato me besó a mí. Pues yo que a lo mejor era su fantasía. Sí, y te toca muy seguido este así experiencias así de que de en pareja o que se enojen. Pues que es como te digo, yo creo que la gente obviamente como me ve en redes sociales ya sabe a lo que va a un día, uno y ya sabe que pues obviamente es un show. O sea, sabes a lo que vas a ir a ver, sabes a lo que la, lo que te estás atreviendo, que si te graban ya sabes que te van a subir a redes. Sí, pero no. Fíjate que es muy raro que me pasen malas experiencias. Creo que ahorita todas son buenas. Ajá. Sí, no, no me ha pasado ninguna mala experiencia. Y tienes como por ejemplo alguna técnica como para detectar a la gente que se vaya a prestar a la gente que dices se me hace que este compa me me va a ayudar. Para el show y también detectar a quien no acercártelo o como como lo manejas. Luego me doy cuenta. Te voy a decir por qué, porque como te platico a una tipo historia, a un tipo monólogo. Entonces en el cual tú ya estás viendo a la gente, la analizas y dices se me hace que esta persona se presta, se me hace que esta se presta o hay gente en la que definitivamente tiene la mirada bien fuerte, que con la pura mirada te dicen a mí ni te me acerques. Si me explico. Pero pues hay todo tipo de público. Pero si o sea, luego luego me doy cuenta. Soy bien perro para para adivinar quién se va a prestar y quién no. Y soy bien bueno para decir este me va a besar y este se va a quitar. Crees que ese callo también es de todas las tablas y de tu tiempo en los shows. Es lo que te hace detectar como el lenguaje no verbal de la gente y quién, quién sí se va a prestar para echar desmadre y quién definitivamente, como dices tú, ni te me acerques. Sí, yo creo que las experiencias que me han pasado de las de las de los eventos y de ver de todo tipo de gente te empiezas como que a enseñar, a analizar a la gente como realmente eso, qué tipo de público te va a tocar en el evento. Sí, y te empiezas a hacer como que pues estándar de tratar a todos bien, y saberme comportar como ahorita lo hablamos desde ser buena persona, estando en una fiesta de barrio o si me están contratando en San Pedro, una gente con mucho dinero y al cliente y a todas las personas, pues darle su lugar. Sí, claro. Sí, pues es que la verdad, o sea, digo, me ha tocado de todo tipo de público, incluso me ha tocado gente que a veces hasta yo digo, güey, la gente aquí se ve bien. Ahí es que hago yo aquí y a veces hasta uno se siente menos de decir, güey, porque como porque me contrataron si ellos se ven bien, o sea, no dicen ni una mala palabra ni nada por el estilo, porque también me ha tocado que he ido a shows que me dice la gente, nada más te encargo que no digas maldiciones o nada más te encargo que el show no sea tan grosero. Güey, pues si me estás viendo en redes sociales y sabes cómo soy, para que me traes. Digo, si nos acoplamos siempre que hablo yo con el cliente que contrató con la festejada o algo por el estilo, porque siempre hablo yo con el cliente le digo, mire, el show es 100% para adultos, pero no caí en lo vulgar. A qué me refiero? Obviamente yo no digo malas. O sea, si digo maldiciones, pero no digo palabras muy fuertes que tal, 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 tal. Ajá. Sí, pero pues si te contratan, ya saben por qué es. O sea, yo digo que es que todavía hay gente asustada. Hay mucha gente que se asusta con que le digas. Ay, estoy. Ay, sí, está difícil, va este. Y hasta cierto punto te desarma, no? O sea, ya te ponen una limitante. Ya en tu mente tienes de que ay, me tengo que medir y ya te empiezas. El show también pues empieza a como a bajar de si ya la verdad no. Mira cuando ya te dicen de que ay, te encargo nada más que estoy el otro o hay tales personas que te encargo que no les digas esto como que así te quitan hasta entras sin ganas. O sea, como que pues ya te están limitando. O sea, qué flojera. Y me ha tocado ver entrevistas de comediantes que hacen lo contrario. O sea, que le dicen no le digas a esa persona y de que nada me le voy a decir y como quiera tú. Esa no la has aplicado ahorita. Sí, sí, también la aplico. Sí, pues que ya estando en el show ya te vale madre. Es que te digo, o sea, la gente a veces te dice es que se van a asustar o no digas esto. Sí, pero ya entras y son las primeras que se ríen o son las más mitoteras. Y dices, pues me dijeron que no te dijeran nada. Te está riendo. Vamos a darle y ya te empiezas a reír. Y al último, todo chido y te felicitan y todo. Sí, te felicitan. Me ha tocado clientes que hasta propina te dan. Sí, o antes de empezar y me dan. Échale ganas y te dan dinero. Qué diferencia. Está bien chido. Sí, y por ejemplo, dices que es, es familiar. O sea, con el, con lo de los niños, cómo le haces? Les comentas un poco o que puede estar ahí el niño chiquito, la abuelita es bajo su responsabilidad. Digo, yo no digo que mi show sea familiar. Es para adultos, pero no cae en lo vulgar. Ya es tu responsabilidad. Si tienes al niño ahí viendo el show, porque también me han criticado mucho en los videos y me dicen. Ay, güey, es que hay niños. Por qué? Y ahí se agarran. O sea, en los comentarios empiezan a pelearlos, los seguidores. Yo en todo estoy y todos los comentarios los leo, pero pues no hay responsabilidad de nosotros. Digo, obviamente, si sabes que vas a una fiesta de adultos, pues no debes de llevar niños. Quiero yo pensar eso. Sí. Y cómo conllevas, por ejemplo, el hate o los malos comentarios? Si llega un momento en el que te llegaron a afectar o siempre estuviste como que muy no contestar o cómo? Fíjate que al principio si me afectaban si decía de que ahí es que me están diciendo bastantes cosas y me quiero defender o me da mucho coraje, pero ya después dices, güey, pues los comentarios y las críticas te sirven en las redes sociales. O sea, es que es como te digo, hay de todo tipo de público, hay gente que le vas a gustar, hay gente que no le vas a gustar. Y pues no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Si digo, pues son comentarios, no pasa nada. Vienen, los escuchas y te resbalan y los que siguen. Pero sí, sí recibo mucho que hay en los videos del show. Sí, incluso están fotos mías. A veces sí me dicen muchas, muchas cosas, pero no los borro. Ahí los dejo. Sí, en fotos así sin el personaje, sí, sin el personaje. Es que sabes qué pasa? Que hace poco. Bueno, no, ya hace poco, no, ya hace un año, en septiembre del año pasado yo me operé, me usé, me hice una lipoescultura con lipotransferencia a las nalgas, pero yo por error me marqué los cuadritos. Entonces subo yo fotos con los cuadritos o sin camisa y te empiezan a criticar y te empiezan a decir bastantes cosas. De hecho, acabo de subir una historia a una historia, una foto a Instagram y tiene bastantes, bastantes comentarios y bastantes críticas. Pero te digo ahí los dejo. Yo no me enfermo, al contrario, los veo y me río. Ajá, pero porque dices que fue un error lo de los cuadritos. Porque como yo como mucho, yo no me mantengo en la alimentación y ejercicio ni nada de eso. Entonces obviamente el cirujano me advirtió y me dijo si te vas a hacer los cuadritos es porque te vas a cuidar. Si no te cuidas, se te van a hacer como los panes así inflamados y así se te va a ver la panza. Ajá. Entonces pues así se ve la panza como unos panes. Ahí vayan a ver en mi Instagram así. Ahí comentan que feo. Ay, jajaja. No, comento que es bonito también. pero pues me río. O sea, no pasa nada. Digo, crítica siempre va a haber. La que puede, puede y la que no, pues critica. Sí. He visto que si hablas como que abiertamente de las cirugías estéticas, hace como un mes invité a un chavo, Dani La Caja, que él tiene su página azul y también se ha hecho cirugías. Y yo le pregunté, oye, y luego recibes críticas de que de que las cirugías son como que más para chicas. Y él me dice, no, no, no. Ya las cirugías estéticas ya son muy neutrales. O sea, ya es muy común que tanto hombres como mujeres se hagan un arreglito. ¿Cómo lo ves? Que si se está abriendo más el open mind para que también los los caballeros se estén haciendo ahí de que la cirugía, pues es que es como te digo. hay gente que le pone etiquetas a las personas. Yo la verdad no he. No he tocado ese tema. Digo, obviamente la cirugía estética siempre ha existido y toda la gente se ha operado. Jamás había como que tocado ese tema de que fuera solamente para las mujeres. Te lo digo porque yo pues yo me he hecho muchas cirugías en la cara. Yo traigo una prótesis en el mentón, traigo los labios inyectados, traigo dientes, llevo dos cirugías en la nariz, tengo inyectados los pómulos, tengo inyectada la frente, me hice el perfilamiento, me sacaron las bolsas de bichada, me sacaron la papada, traigo la lipo, o sea, dan a las nalgas, la cadera. O sea, no. Siempre fue para ti este como para quien sea. Sí, y la verdad, entre más falso se vea para mí mejor. A mí me encanta un ejemplo. Si a mí me dirías, güey, los dientes, porque siempre me quedan bonitos dientes tienes. No son tuyos, verdad? Y yo no son falsos. Entonces, si a mí me los podrían hacer más grandes y más blancos para mí mejor. Ajá. Y al principio batallaste como para dar el primer paso de la primera cirugía. Y si crees como que se te vaya haciendo de que un poquito más fácil en la segunda, que me voy a hacer otra y en algún momento dices como que le quiero parar o como lo ves ahí tú. Fíjate que no siempre, siempre pienso y siempre digo, ay, me voy a hacer un arreglito, ay, me voy a hacer un cambio. La primer cirugía que me hice fue la nariz. Sí, fue la de la nariz. Y no, fíjate que no entré con miedo ni nada porque ya era algo que yo quería. Ajá. Ya después dije, ay, pues me voy a ir al cuerpo. Sí. Sí te da miedo, pero después no pasa nada. Y que cuál sientes que es la que le sufriste un poquillo más? La nariz. El cuerpo no me dolió absolutamente nada. La nariz, porque te voy a decir que cuando te duermes en la recuperación, pues obviamente te dejan dos tapones, entonces no puedes respirar. Tienes que dormirte con la boca abierta y la boca se te seca. Entonces para pronto te despiertas y con el cuerpo no sufrí nada. No me dolió nada. Y que también la barbilla no, que es como que un un es un implante o algo que te pone. Es una prótesis en el mentón. Sí. Aquí. Esa no te dolió tanto? No, no me dolió. La metieron cuando estaba dormido por aquí. Tengo inyectada la frente para que se llama femenina. Y que los hombres la tienen sumida y las mujeres la tienen inflamada. Ajá. Y de hecho ya me tengo que inyectar otra vez. Son muy buenos. Los doctores que me inyectan son de Tijuana. El doctor Irving y el doctor César Agundis de elite punto MX. Sigan su página. Un saludo. Este cuando ocupes botox o así cualquier cosa que te quieras inyectar. Ellos son muy buenos. De hecho, también usan mucho lo de la. Ay, cómo se dice? La injerto capilar. El injerto capilar son buenísimos. Salen perrísimo. sí, sí, sí. Ese no te lo has hecho tú. Ah, pues es que estás bien. Estás bien morro. No, es que la. O sea, si tengo entradas, pero no. Nada, yo pa qué siempre traigo gorras y luego siempre traigo la peluca. Además, yo siempre. Ay, mañana me rapó. A mí me vale madre. Sí. Oye, Gaby, te quería preguntar un poquito sobre tu música. Creo que ahí me comentaste que ibas a grabar una. Rollas. Incluso tienes ahí en Spotify o ahí en las historias le puedes agregar. Ahí le pones la Gaby Mendoza y salen. Y salen las canciones. Tú siempre has cantado. Cómo se dio esto? Pues es que toda mi familia canta. Ajá. Sí, mi papá, mis hermanas, mi abuelita, mis tías, mis primos. Toda mi familia canta. Tengo unas canciones. La mayoría son covers. Está el paso de la tortuga. No tengo problemas. La cosecha de las jotas. Están las mañanitas. Está la pelusa. Y está creo que ya hay la niña fresa con esas seis canciones. Y ahora para el río 70 vamos a grabar otras dos. Tienes composiciones propias. La mayoría son covers. Estas dos que vamos a sacar para el río 70 son originales. Ajá. Y cómo te sientes con este proceso de que ya le metes tu pluma o te están ayudando ahí como que escritores? Pues ya me están ayudando escritores. Sí, sí nos están ayudando los escritores. De hecho, el que nos va a hacer la nueva música es Choy Núñez. Ajá. Es la la es el encargado de hacer la música para el río 70. Si te está gustando el proceso como por ejemplo de ir de ya estudio de audio. Este o cómo te sientes con los videos musicales, los oficiales. Está padre. Digo, creo que es una experiencia. Es que te voy a decir algo. Yo era mi sueño de chiquito andar en todo esto que grabar canciones, que videos, que en podcast, que entrevistas, que vestidos, que shows, que pelucas, que era un sueño que yo quería desde que estaba chiquito. Entonces ahora que me invitan, ahora que me hablan y ahora que lo estoy haciendo es guau. Para mí es guau. O sea, no lo veo como trabajo, lo veo como como diversión. Me divierto mucho trabajando. Ajá. Y luego, por ejemplo, en algún momento estaría bien o te gustaría como que un un show de un puro musical? O sea, de qué concierto? Sí, sí, claro, sí, sí lo he pensado. Fíjate que te voy a decir algo. Vi el show de las Angélicas y es un show bien. Padre o sea musical y que trae muchas rutinas y todo el pedo y tienen música o sea en vivo y todo el grupo. O sea, está muy, muy chido. A lo mejor al rato puedo organizar algo más o menos así, nomás que pues es un pedo. Sí, es mucho. Pero sí, sí me gustaría. No, no le veo el el por qué no. Entonces es que es de, eres de familia de músicos o bueno, no, no, o sea, cantan, pero no creas que son cantantes así. No, cantamos ahí en la casa, pero todos de nacimiento. O sea, mi abuelita cuando estábamos chiquillos, ya ves que antes en las plazas había cabinas de grabación. No sé si te tocó ver algo así. No recuerdo. Bueno, había unas cabinas y te sacaban el disco hacia el momento. Entonces mi abuelita nos llevaba a todos y sacaba como seis discos y todos los sobrinos cantábamos. Sí, ya me acordé. Me acabó un recuerdo. Es que una vez me tocó ir a una de Santa Catarina y también pues tenías que hacer tu cita y había un productor y pues apoyaba a los talentos locales. Estaba chido ese pedo. Yo creo que lo deberían de volver a hacer, no? Sí, estaría bien original. No, pero no se les va a acabar el trabajo a todos los compositores de los estudios. Y ahora ya crees que haya más gente también que quiere como este hacer música, sacar cosas y va? Pues si hay mucha gente que ya sabes que les encanta cantar. Pues me te voy a decir algo. Yo me saco bastante de onda porque ahorita todos los huerquillos cantan. O sea, ya te pones una guitarra en una quinta, en un banquito y una bocina atrás y se ponen como seis personas a pistear. El video se hace viral y ya eres artista. Sí, sí, yo también me he dado cuenta de eso de que la juventud ya como creo que ya está más este como que ya no es tan extraño que sea alguien en el ambiente artístico. Y la otra vez me lo puse a pensar porque de repente que vas en las plazas y están los chavitos grabando sus tiktoks o coreografías como de Kpop coreanas. Y yo digo quizás hace 20 años ese pedo hubiera estado mucho más difícil o quizá a esos chavos les daría un chorro de pena estar bailando en medio de la plaza porque quizá iban a ser más juzgados. Creo que ahorita ya se está. Está haciendo como que más permisivo de que a todos. Ah, qué chido que lo estás haciendo y también como que la gente se está animando más a hacer cosas. No sé cómo lo ves tú. Yo siento que ya es más libre. O sea, un ejemplo. Si yo ahorita veo gente bailando o ese tipo de cosas, yo digo son tiktokers o están haciendo contenido y ya la gente ya sabe lo que están haciendo. Antes tú los veías y los veías como personas raras de que esa gente está loca. Ahorita en la actualidad ya no, porque ya saben qué pedo. Sí, hasta grabarse solo en la calle. Sí, yo tengo ahí varios tiempos haciendo como que este blogs. Entonces ponle hace cinco, incluso cinco, seis, siete años por mandarte tú solo y sentir las miradas y estaba bien tenso. Y ahorita es como que está grabándose una historia para él. O sea, yo siento que ya es más común o ya no te ya no te hacen tanto caso. Sí, de hecho, sí. Fíjate ahorita que dices lo de las miradas, te voy a tocar un, me voy a salir de ese tema tantito para meterme en otro. Lo que todavía no trato de lidiar es con las miradas de la gente. O sea, que llegas a un lugar y empieza la gente. Oh, mira quién llegó a este y se te quedan viendo bastante y yo lo veo. Es que como se dice como que sientes que te están acosando la gente. Verdad que sí. Digo, es normal, pues uno a esto se dedica y obviamente se tienen que voltear a ver. Pero si ha habido veces en las que digo, ay, bueno, o sea, es mucha la mirada y más las mujeres. Ajá. Si las mujeres te viborean de pies a cabeza y se te quedan viendo bastante. Digo, no me afecta ni me quejo, pero si digo güey, también como que no trato de lidiar con que se quede viendo bastante, me pongo muy nervioso. Y más de que de que quizá de que rascarte o sacarte un moco y picarte la nariz. Porque si no puedes andar a gusto y sientes que esto es de hace poquito tiempo para acá de que te está pasando este este efecto. Sí, sí, pues de ahora que sé que es el que me estoy haciendo muy viral en las redes sociales. Pues lo que te digo, pues obviamente como también me subo de niño, pues la gente obviamente te conoce. Sí, porque no creas que traigo la peluca 24 a 7 y por ejemplo llegar a un video a un lugar y que ahí vamos a poner los videos de Gaby. Y tú estar ahí no te sientes así como que no. Te voy a decir algo. Lo que sí es que un ejemplo yo como persona no me pongo a ver los podcast ni no ni mis programas ni dónde estoy. De repente en Facebook me aparecen y ahí los veo. Ajá. Pero de yo acostarme o sentarme en una sala de mi casa y ponerme a ver un video en el que estoy yo que acabo de grabar. No. Esto no lo vas a ver. O sea, si me aparecen y si obviamente pues lo tengo, lo comparto y todo el rollo. Sí, pero no me siento a verlo porque pues ya sé todo lo que platicamos. Ajá. Pero de que tú llegues a un, por ejemplo, un restaurante y luego que digan, ah, pues para que se sienta cómodo vamos a poner sus videos. No sé. No, fíjate que no. O sea, así los han puesto. Ajá. Pero no. Está padre obviamente estar de este lado del medio porque pues obviamente recibes una atención más padre. La gente te atiende muy bien. Ajá. En los restaurantes a donde vamos y te conocen y todo el rollo. Sí, qué chido. Oye, te quería preguntar un poco de tu juventud. Digo, eres bien joven, este, pero quizá niñez. ¿En qué momento haces el salto como de extrovertido? De chiquillo eras penoso. ¿Tú te gustaba andar de que en las asambleas pasabas al frente, el dar clases en la escuela? Yo es que se agarraron de que prepárense una clase, pasar al frente, hablar. ¿Cómo? ¿Cómo te las vivías ahí? Fíjate que sí, siempre es que te digo siempre he sido muy, muy imperativo. De hecho, en las asambleas siempre cantaba y siempre cantaba la misma canción que era la de creen. Ay, cómo va? Y en este amor, la de rey. Siempre la cantaba esa, el día del amor y la amistad. Yo me vestía de cupido, iba, entregaba todas las cartas a los salones que se mandaban los noviecillos o los amigos o así. Y sí, siempre cuando dábamos clase, yo creo que era el que más se lucía en la secundaria o en la primaria. Sí, siempre recuerdas haber sido extrovertido. Sí, toda la vida. Ajá. Y por ejemplo, el pánico escénico nunca tuviste. Siempre te gustó como que sentir las miradas o estar como que en medio del acto y sí de que que veanme o así o cómo le haces. Fíjate que nunca me dio pánico escénico y no tengo vergüenza de nada, pero sí, sí, sí decía de que ay, güey, quiero que la gente me voltee a ver o quiero hacer esto o quiero, quiero hacer a alguien. Quiero que la gente me salude. Y ahora te digo, ahora que lo vivo, digo, ay, güey, si está bien raro el pedo, porque si te cohibes, o sea, si te da, no sé, como que no sé, se siente raro. Digo, es bonito, pero si entonces de repente como que ay, güey, toda la gente así. En qué momentos en el que te cohibes? Como que ya mucha gente se empieza a acercar de que Gabi o quieren platicar contigo. Quieren platicar o sabes qué pasa? Que la gente a veces como que se sienten confianza. Digo yo en mis redes obviamente demuestro que yo soy bien raza porque pues así soy. O sea, así como me ves, así soy contigo y con todo el con toda la gente. Pero si hay gente que de repente es que onda, güey, cómo andas? Y tú dices a cabrón y tú quieres y se te acercan y te platican o te sacan mucha plática con mucha confianza y no me molesta ni me incomoda. Pero si digo a chinga. Y una vez si me dijo Kevin Contreras, me dijo es que es lo que lo que tú muestras. Dijo lo que la gente ve y si, o sea, yo demuestro que soy un buena onda, que soy muy raza, estoy el otro. Por eso la gente se te acerca y te saluda y te saca plática y todo ese rollo. Y en muchos de mis blogs también es de que bienvenidos amigos. O sea, estás diciendo si somos amigos. Es como que común de que alguien que te toca en la calle, pues te vemos en la casa. Pues somos amigos. Como que das esa, esa imagen de amigable. No sé cómo lo ves. Sí, 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 es la verdad, pero no pasa nada. Como te digo, tengo los pies bien sobre la tierra y soy la persona más humilde que puede existir. Y si tú se me acercas y me ves en la calle y me dices, tómate una foto. Claro, vamos a tomárnosla. Pero no, no pasa nada. Cómo le haces como para, como para mantener este ejercicio de los pies en la tierra, Gaby? Tener amigos antiguos, gente cercana que te diga, oye, como que bájale tantito o lo mismo que platicamos hace rato. saber de dónde vienes y saber que escalaste y saber el, el valor del trabajo que te ha costado. Yo creo que es más que nada el saber que me ha costado mucho estar en donde estoy y por todo lo que he pasado, creo que son experiencias que te quedan grabadas en la vida. Entonces, este además, pues vengo de, de, de la nada. O sea, no puedo yo decir ya tengo todo, ya soy la mamada. No, no soy así. Pero yo creo que si las experiencias y el saber de dónde vengo, si me ha ayudado mucho. Además que pues obviamente uno vive de la gente. O sea, no te puedes dar tu taco de decir, ay, soy artista. Hay gente que me dice es que ya créetela. Eres alguien. Tú no tienes por qué andar en los antros ni andar en las fiestas. Güey, pues si soy un ser humano como todos los demás. Obviamente tienes un trabajo que te distingue y que la gente lo aplaude y la gente lo admira. Pues sí, pero pues soy un ser humano como tú, como la gente que está viendo el video. Entonces no puedo yo decir me voy a esconder o ahí voy a salir y quiero 40 de seguridad alrededor mío. Nah, no pasa nada. Tiene tengo un trabajo. Sí, que la gente reconoce, que la gente ve en las redes, que la gente aprecia. Lo aplaudo. Gracias, se los agradezco, pero yo soy un ser humano como todos ustedes. O sea, tengo que salir a divertirme también. Ajá, tengo que ir al Soriano, al Walmart. Sí, pero si hay mucha gente que me dice, güey, es que ya créetela a todo lo que estás haciendo, créetela a lo que eres. Sí, sí, pero no. Oye, te quería preguntar cuál crees tú que que hayan sido como que los booms en tu carrera? Cuál crees que sea como que el video viral donde dijiste de aquí como que me empecé a me empezó a conocer más gente, empezó a caer más trabajo. Tienes ahí algunos puntos específicos. Me imagino que el que hablamos hace rato de la lata también ha ido un poco, pero tienes algunos ahí que me puedes decir? Pues yo creo que mira el de la lata. Yo creo que lo pondría como el número uno en el número dos. Pondría el del muchacho que me dio el beso. El primerito. Sí, el primerito. El número tres pondría a lo mejor el video viral donde hablo de mis cirugías estéticas, que está también muy viral en el podcast de Fernando Lozano. Sería el número tres. El número cuatro. Yo creo que pondría. Como viral. Uno donde salgo a la calle y me mojo, que grito y no me acuerdo que grito en el video. Que hubo un huracán. No me acuerdo cómo se llamaba el huracán último que vino, pero salgo a la calle y grito ya que se vaya y que no sé que ahí tiene muchos millones también de vistas y en el número cinco también viral. Pues yo creo que pondría una rutina que hice en el programa de Mike, donde hablo de los comediantes y yo creo que son los videos más virales que me han ayudado hasta ahorita a donde donde estoy, a donde estoy llegando. Sí, es el del el del beso, el primerito. Cómo? Cómo nació? O sea, dices que ahí todavía no lo tenías en la rutina. Toda la gente no te no te conocía por el beso. Cómo? Cómo? Dice el momento? Cómo llegó a esa situación? Fíjate que soy mucho de que cuando estoy en el show y me gusta a alguien o yo veo a alguien, le digo hola y donde yo digo hola Zabalito ya pone una canción de amor. Entonces, ay, ni modo, voy a tener que contestar. Amigo, estoy grabando en un podcast y estás en la llamada que pasó de mujer. Ay, ya llegó. Ando bien cerca. Ahorita pasó. Chao, wey. Dorado el más nuevo. Bye. Es que ya llegó mi iPhone. El nuevo. Ay no, qué escándalo. Ahí lo dejan de no me vas a borrar. Onder Luna, que es mi amigo también y también trabaja conmigo. Sí, también trabaja conmigo. Oye, en que estábamos que te ponen la canción. Perdóname. Entonces tengo mucha, tengo mucha la confianza de que cuando estoy en el escenario o estoy en el show. Un ejemplo te va a ti. Te digo hola y Zabalito ya pone la canción. Entonces yo me le acerco y ya saben a lo que voy. Entonces ese día yo me la acercó al muchacho. X y yo le digo qué bonitos ojos tienes, porque tenía los ojos verdes y Zabalito me pone la canción de ojos verdes. Y yo se le empiezo a cantar al muchacho normal. El muchacho me abraza, yo lo abrazo y él me hace y yo me quito y no, no me lo da. Entonces yo lo vuelvo a agarrar y yo se lo doy a él. Y toda la gente y lo subí a redes y fue lo que pegó. Entonces, como te comenté ahorita, yo creo que de ahí salió el tema de decir vamos a enfocarnos más en los hombres. Vamos a vamos a tratar de lidiar, de jugar un poco más con los hombres, porque creo que es como que mi línea. Y si es mi línea, la verdad con los hombres tengo mucho, 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 mucho material para redes sociales. ¿Recuerdas aproximadamente la cantidad de vistos que llegó a ese video viral? Creo que tiene como 14 millones. Ajá. Sí, tiene muchas vistas. Y te llevó a conocer bastante gente. Sí, y a partir de ahí ya tienes otros videos también besando este chavo. Sí, ya tengo muchos videos. Ni me preguntes cuántos hombres he besado, porque la verdad no me acuerdo. Y si me dices una prox, no, no sé. Sí, creo que con Fernando Lozano hiciste como que la matemática ahí no salió como quiera. Sí, no, no sale. No es que no, no me acuerdo si ha habido hombres o besos en los que si a mí me gustan mucho los muchachos de decir, ay, yo quiero besarme a él y me dan el pico y yo me vuelvo loco, loca. Y no te ha tocado uno de que digas lo quiero besar y no se dio. Sí, sí me ha tocado. Sí, o me ha tocado también decir, ay, güey, me gusta, pero trae esposa y le quiero dar un beso, pero no quiere y me la peló y no. De modo, pues no se puede. Y, y por ejemplo, cada señor sote saca de que digas bragaotes, bigotones o así y que se haya dado el beso o que te hayan dicho que no te ha tocado. Si me ha tocado sombrerudos, bigotones, así machines y siempre que los besos le digo, ay, sentí que besé a mi papá. Porque sí, porque mi papá sí es, güey. O sea, si tú besas a mi papá, mi papá es un señor de sombrero de rancho, pero siempre que los tengo una maña de gritar o de decir que siempre que los beso, oigo un ejemplo, beso a un señor y luego, ay, besé a mi papá. O sea, y se cagan de rica. La gente se ríe. No, manches. Oye, quería preguntarte de una anécdota. Creo que lo dijiste en el podcast con Kevin y Valero. Un saludo que tuviste una experiencia ahí con una pareja que los conociste. No sé si en el zagar desde el bar. Sí, ya, 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 ya fui al zagar de Guadalupe y yo vi a un vaquero muy guapo de barbita de bigote. Entonces lo subo yo al escenario y después subo a la muchacha y nos damos un beso de tres. Así quedó. Yo los bajo. Yo les digo, ay, deberíamos de ser un trío. Estoy el otro en el show. Ay, sí, que no sé qué. Qué guau. Así quedó. Me mandan un mensaje. En ese entonces yo todavía manejaba mi oficina. Me mandan un mensaje y me dicen este. Qué onda? Y yo, quién eres? Y lo ves. Soy el vaquero de zagar. Y yo, ah, qué onda? No, pues que queríamos ver si podíamos hacer el trío y luego yo le pongo jajajaja. Le pongo seguramente. Me dice que tiene o nos vimos. Nos vimos y hicimos el gran escándalo, el gran truco. Digo, obviamente cuando la gente se presta y no estoy haciendo nada malo. Ellos me buscaron. Ajá. Tan viendo que la perra es huevona y le pones el tapete, pues fui y me acosté. Ajá. Te pasa muy seguido esto de que de repente te busque gente. Sí, me pasa muy seguido. De hecho, Zabalito es el que me dice, güey, mira y me enseña y le mandan bastantes fotos. Subietos de tono. Sí, muy fuertes. Y digo, y pues es que obviamente es como todo. La gente es bien. Pues tienen fantasía y se acepta. Pues que es normal. Yo también tengo fantasía y es como que decir, pues no, no pasa nada. No me asusta ni es nada del otro mundo. Ahorita que hablamos de lo de los señores, vi ayer en tu Instagram que hiciste un video con el Kevin en Guanajuato, en una plaza de que viendo cómo reaccionaban los señores. Sí, ahí como fue tu experiencia. Bueno, te voy a decir algo. Como te, como te dije ahorita, yo la verdad sin el personaje y sin el vestuario, yo me cohibo bastante. O sea, yo no puedo. Kevin le vale madre porque Kevin, pues 24, 7 anda así. Yo no. Ese día que me dijo vamos a grabar, mira, vamos a hacer como que este vamos a besarnos. Dijo y vamos a grabar la reacción de la gente. Le dije, güey, cómo me voy a besar contigo? Le dije si no, si no traigo el personaje. Ándale, nada más para ver que la reacción de la gente y que no sé qué. Yo batallé horrores para grabar ese video. Como no tienes una idea, batallé bastante, pero pues ahí salió. Pero si me sentí bien incómodo, yo grabándolo, si le dije a Kevin y le dije a los muchachos, yo no era yo. Yo ocupaba mi peluca y andar maquillado. No podía, pero si estuvo padre, tiene buenas, buenos comentarios, buenas vistas. Ya no lo volverías a hacer como algo así tan extrovertido sin el personaje? No, yo creo que no, no, la verdad no, 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 no me da la, no me da la confianza. Me siento con miedo. Sí, sí, porque me da mucha vergüenza. Digo, hay gente que si me dice, hay otra gente que no te conoce, pero les dice y que te preguntan a qué te dedicas y a, no mames, eres tú. Sí, si hay gente que definitivamente no te conoce. Y ahí cómo fue la mayoría de las reacciones de los señores? Si estuvo bien cabrona, pues son señores ya grandes que van a la plaza a sentarse y para que vean a dos hombres besándose ahí. Digo, son hombres, son gente ya del pasado. Viejones, 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 que ahorita en la actualidad no saben cómo está el pedo y luego llegan dos hombres enfrente de ellos y se besan. Ay, güey, no mames. O sea, no. Sí, sí, estuvo muy cabrona. Y que también te dices que te gusta mucho el ambiente en Guadalajara, que te gusta mucho cómo está el ambiente ahí en las calles. Sí, la verdad, si tú me dices dónde te gusta más trabajar o dónde te gusta irte de vacaciones y tienes tiempos libres, yo en Guadalajara y en Tijuana soy la persona más feliz. Ajá. Una en Guadalajara porque me encanta absolutamente todos los andros, el talento de allá, el show del transformisto, el show de transformistas de allá es algo guau. Ahora los andros, mis amigos que están allá, es otra peda diferente, o sea, es otro ambiente, ves gente nueva que no es de aquí de Monterrey, porque aquí pues ya te conoces las mismas caras y ya sabes quiénes van a andar. Si me explico, allá no, allá puteas y allá nadie te dice nada. Y está bien padre porque te gusta un hombre. Y te lo chingas. Y en Tijuana, pues también está bien padre, porque pues allá son mis amigos los doctores y te digo, son los que son los que me sacan allá y me llevan para todos lados. Ajá. Y también sales de antro y todo ese rollo. Y te digo, hay gente que no te conoce como hay gente que sí te conoce. Si voy a Guadalajara, Tijuana, sí me conocen sin maquillaje, pero hay gente también que me dice o sea que no, no te conocen y pues si no te conocen, pues ya puedes hacer lo que tú quieras. Aquí en Monterrey, pues todos te conocen, no puedes hacer nada. Ya le pensarías más como para hacer algún movimiento. Un movimiento. Sí, te voy a decir por qué, porque un ejemplo, una vez yo a un hotel con una expareja que yo tuve, este y andábamos, o sea, yo andaba normal. Y luego me mandaron un mensaje. Te vimos saliendo del motel que no sé. Y yo. Y que. Digo, no es nada malo. Vuelvo y repito, somos seres humanos, pues obviamente tengo que tener sexo, pues ni modo que no tenga. Pero ya ya las miradas, pues te incomoda poquillo. Sí, sí te incomoda. Sí. Oye, Gabi, te quería preguntar. Este yo te percibo como una persona muy alegre, muy extrovertida y en tus años de carrera. En algún momento te ha dado como querer dejar la toalla o decir mejor dejo el ambiente artístico, esto que me gusta en algún momento has pensado en rendirte y quizá tener un trabajo convencional o hacer otra cosa. Fíjate que si soy una persona muy alegre, muy imperactiva, que yo puedo andar en la calle todo el día como si no me pasara nada, como si no tuviera pendientes. Pero cuando llego a la casa, yo me pongo a pensar muchas cosas. Digo, güey, por qué? Porque la gente, porque hay gente que puede ser muy feliz con su pareja y esto y lo otro con su esposo, con su novio. Y porque yo no tengo a alguien que que con la que esté yo feliz o a veces yo digo es que los comentarios y las críticas me toman bien culero. O sea, ya no quiero dedicarme a esto. Es que el estar en este medio tienes que ser de carne muy gruesa, muy, muy, muy gruesa que los comentarios, las críticas y todas las opiniones no te afecten, porque si eres de carne muy débil, te afectan y te tumban y ya no puedes avanzar. Si me la he pelado mucho. Con los comentarios y las críticas también te digo que que si he dicho ya no quiero continuar. Sí, por tus por tu trabajo, por lo que hacemos. Crees que está hecho un poco más difícil las relaciones personales, ya sea como que con pareja o con amigos o cómo lo percibes en lo que has vivido tú? Mira, ahorita yo te voy a decir algo. Yo estoy en un grado y en un tiempo de mi vida en el que yo ya no sé si alguien realmente se te va a acercar por lo que eres, por lo que tienes o porque realmente te quiere. Yo ahorita si tú me dices quieres una pareja, sí, pero yo quiero una pareja que esté a mi nivel, que yo me sienta orgulloso de él, de yo decir güey, es mi pareja. Aquí está. Soy feliz con él. No, al contrario de decir ahí está. Esa es mi pareja o no. Quiero alguien más arriba que yo. Quiero alguien que esté aquí, que trabaje, que dedique su tiempo a algo, que en tiempos libres nos veamos, nos extrañemos. Si me explico. Sí, pero ahorita la verdad sí tengo mucho miedo de decir o pensar que alguien se me va a acercar. Pues por lo que tienes o por lo que eres o porque quiere fama o porque quiere seguidores o porque quiere que le compres esto. Si me explico. Sí, entonces como que te entra ese miedo. Imagino que también por el ritmo de vida también puede ser difícil como que de que no puedo estar el fin de semana. Quizá no puedo salir porque tengo muchos eventos o quizá no sé si te haya dado problema, pero de que de que tus shows, de que alguien se haya puesto celoso, de que estás como que coqueteándole con el señor en el personaje. No, obviamente yo siempre he dicho cuando te conoce a alguien, te conoce cómo eres, sabe tu trabajo, sabe a lo que te dedicas y obviamente tienen que entenderlo. Verdad? Este, pero si está muy cabrón tener una pareja que se dedique a esto, verdad? Tiene que entenderlo absolutamente muy bien. Te lo digo porque un ejemplo la semana pasada, estuve fuera, estuve en el estado de México el martes, estuve en Oaxaca el miércoles, estuve en Nuevo Laredo el jueves, estuve el viernes en Cadereita, el sábado estuve en Tulum, llegué el domingo. Entonces son cinco días que ando de arriba para abajo. No tienes tiempo de nada. Y por ejemplo, con las amistades, qué tal, qué tal te va? O sea, si es de que te cuesta un poquito más en este momento, siempre has tenido como que tus amistades muy, muy fijas o si das oportunidad como que a conocer gente nueva y a forjar una relación, digo una amistad como que fuerte. Mira de amistades te puedo decir muchas cosas. Es que no había grabado un podcast en mucho tiempo, ya tenía rato que no hubo un podcast porque tenía mucho trabajo. Mira, mis mejores amigos son mis papás. Así te lo puedo decir con mis papás. Yo platico y les digo absolutamente todo lo que me pasa. Un ejemplo, mi mamá entra al cuarto y le puedo decir mamá, ya no tengo condones, tal, cómprame. O sea, me llevo muy bien con ellos y me explico de amistades. Y tengo a Zabalito, que es el encargado de mis shows, de mi oficina. Tengo a Osler también que trabaja conmigo. Tengo a Manuel, tengo a Oscar, tengo a Carla, que ahorita Carla también es amiguísima mía. Llevo poco de conocerla, pero se ha convertido en una persona muy especial para mí. Irving César. Ay, pues tengo, o sea, son muy contados. Vaya, los amigos que están en los peores y mejores momentos, que son las personas que ahorita aprecio mucho. Ha habido otras personas que han sido amigos que a lo mejor la vida me los ha quitado porque se dio cuenta que no eran fieles o no eran quienes merecían estar conmigo. Pero sí, ahorita sí. Igual te comento, son muy contados por lo mismo, porque no sabes qué tipo de gente se te acerque o con qué afán se te acerque. Te pasa algo parecido que como con las parejas, de que alguien llega y quieres conocer y también ya piensas de que me estará conociendo porque si le caigo bien o porque quizá porque ahorita traigo los numeritos encendidos o por por el jale. Sí, sí, sí. De hecho, salía con un chavo hace poco y me decía, vamos a tomarnos una foto. Vamos a tomarnos otra foto y la subía a sus redes. Entonces yo me ponía a pensar y decía, güey, pues entonces lo que quieres como que lo volteen a ver de qué anda conmigo. Perdón, digo yo no hay que bonita, bonita. Quieres salir? Es que traigo sed que hoy. No, no pasa nada. Oye, entonces este ahí es cuando te pones a pensar y dices, güey, pues no sé si realmente quieres algo bien conmigo o quieres que la gente sepa que que pues que estás conmigo o quieres fama o quieres seguidores o quieres que te volteen a ver o realmente me aprecias. Tuve una pareja. Ay, diré el nombre. Sí, verdad? Pues que tiene? No pasa nada. Tuve una pareja que se llama Gil García, que le mando un beso y un abrazo. De hecho, tenemos ya una amistad muy padre y eso me gustó mucho de él, que un ejemplo. Él me decía a mí no me interesa que me subas a tus redes sociales. O sea, yo te quiero a ti. Si me explico, entonces yo no lo subía y yo ya me sentía más en confianza porque decía güey, pues entonces me quieres de verdad. Terminamos por X cosa por los tiempos, igual de que yo fuera, si estoy lo otro, él su trabajo, teníamos trabajos muy diferentes. Él tiene un salón de belleza, yo lo mío. Entonces era como que pues los tiempos no coincidían. Él trabajaba en la tarde, yo dormía en la tarde, yo trabajaba en la noche y tenía que dormir. Sí, los tiempos no coincidían. Nos llevábamos muy bien, eres muy buen chico, pero pues ya por tiempo no, no se no funcionó. Si volvemos a lo mismo por el trabajo, si se vuelve un poquito más difícil formalizar o hacer relaciones fuertes. Sí, claro. Y oye, Gaby, quería que me platicaras una una anécdota. Creo que también la vi con Valero y Kevin. Un saludo perrillos. Tuviste una experiencia medio extraña en multimedios. Ay, pésima, horrible. De hecho, lo platicaba con quien no platiqué hace poco. Lo platicé hace tiempo con quien fue a ya. Es que voy a estar en una pastora en una pastora. Es que se llama si se llama la pastora. La pastora. Voy a estar en una pastora y platicaban de que hay. Fuimos a un programa, a ese canal, a esa televisor. Lo igual yo no vuelvo a pisar esa televisor. Mira, lo que pasa es que hay gente que no soporta. O sea, tu talento, no sé si tu fama o tus seguidores o a lo que te dediques. Entonces hay productores, hay gente que trabaja y tomando fotos y todo ese rollo que no. Yo no me llevo con ello. Entonces ahora fui a fui a grabar el programa de ese en serio. Estaba Oscar Burgos y Gina Pastor, a los cuales yo nunca había tenido el gusto de conocerlos o coincidir con ellos. ¿Verdad? Entonces voy, me siento y me empiezan a entrevistar, pero en medio de la entrevista se empieza a parar uno y luego se empieza a parar otro y luego se volvió. Yo dije, pues esto es una burla o qué es lo que está pasando? Porque cuando yo veo el programa y me presentan a todos los invitados, les ponen presentación y ese día ponen y a continuación la siguiente invitada que no tiene presentación así. Entonces yo dije chinga. Desde ahí empezó raro. Sí. Y yo dije que mal pedo, porque uno invierte el tiempo en ir a darles contenido para sus redes o para la televisora o esto y el otro. Y ustedes pagan de esa manera. Pues no está chido. Entonces por eso dije yo no me vuelvo a parar en multimedios ni aunque me paguen, ni aunque me inviten, ni aunque me ofrezcan una camioneta del año. Yo no me paro. Sí. Y ahí esté parada la gente que obviamente les gusta la televisión y no les pagan. O dicen ahí es que yo vendo eventos por fuera. Pues sí, pero no tienes trabajo de que te está sirviendo. Ahí que crees que fue lo que pasó. O sea, un malentendido o ya es lo que me dice que ya conocías. Ya era el pedo de antes. Ajá. Sí. Sí, el pedo de antes era que como cuando yo empecé en este medio, las muchachas me empezaron a llevar a los eventos. Un ejemplo, Emma Huevo, Anel, Giselle Sampaio, Rubi González. Me llevaban a los eventos y yo lo conducía. Entonces el mal pedo supuestamente que se entendió fue que yo me vencía a pasar por por Chavana, que yo vendió el limitador de Chavana. Bueno, qué ver. Todos lo entendieron mal. Se les trató, creo, no me acuerdo de dar una explicación. Y pues ya, o sea, X. Sí. Digo, ni en cuenta. La verdad, uno como quiera, pues sigue creciendo y uno tiene un chingo de trabajo. Ellos son los que se quedan estancados y se quedan ahí enfermos con el problema. Y que incluso te ofrecieron un programa, no? Que te dijeron, ah, estaría chido que hicieras uno en Multimedios o no. Sí, me dijo Gina Pastor. Ay, te vamos a invitar a que hicieras este una. Ay, cómo se dice? Una cápsula, una cápsula, algo así de espectáculos. Sí. Digo, no, no me interesa. Porque no me interesa la verdad. Digo, ya la televisión ya para mí ya pasó. Antes yo lo veía como que hay, güey, la televisión y salir en la tele y que la gente te va a reconocer. Sí. Ni en cuenta. Es que siento que en las relaciones personales y por ejemplo, en las colaboraciones, pues hay que también ser muy agradecido con el tiempo del invitado. O sea, en este caso yo agradezco el tiempo de que hayas venido a colaborar y a grabar. Y yo me imagino que también la manera que, que te tratan. A lo mejor tú ya sentías medio tenso el ambiente. Por ejemplo, una cosa bien sencilla de que ahorita, oye, discúlpame por el agua. O sea, yo siento que te lo dije de una manera y tú dices, no pasa nada. Me imagino que también a lo mejor si tú hubieras este allá visto que eran errores normales, pues no hubiera pasado nada. Pero si sentiste como que era algo más. No, además te digo, ya traía, ya eran, ya eran pedos. Ajá. Güey, me citaban a la una y me pusieron a grabar hasta las cinco de la tarde. O sea, como que si dices, ay, güey, lo hacen con ese afán. Ajá. Digo, y yo asistí y fui porque por un amigo mío conocido que es Isidro, con el cual es el único que habló bien. Fue la persona que me invitó, pero ya después dije, ay, güey, ya no vuelvo. No, ya no vuelvo a darles contenido y de qué hablar. ¿Para qué? Y como por ejemplo, cómo decides este a qué lugares ir? Ahorita que ya tienes más trabajo, que ya tienes que seleccionar de que la gente que te invita a los podcast o la gente que te invita. Vamos a grabar un video. Vi que fuiste a grabar en el fútbol con los de la granja, no? Que grabaste ahí uno también con Zabalito. estuvimos allá. En Tampico. Sí, sí, pero si ya fue grabado de nosotros. Ajá. No, fíjate que me invitan a grabar a programas y a podcast y checo. Pues obviamente Zabalito es el que se encarga de checar, pues el contenido, los seguidores de que hablan, que invitados han ido y pues ya asistimos. O a veces hay gente que me dice, güey, es que voy empezando. Echame la mano. Ah, sí, vamos. Ya es diferente también. Es como que. Sí, ya es muy, muy diferente. Sí, muy bien. Gaby, este, te agradezco por tu tiempo, por venir acá. me gustaría que termináramos con una. ¿Qué es lo que más te hace feliz de todo lo que haces en tu vida hoy en día? ¿Qué es lo que más disfrutas? Lo que más dices lo puedo seguir haciendo. Quizá tu familia, quizá. Bueno, me hace muy feliz tener a mi familia reunidos y que me llevo muy bien y que tengo una aceptación padrísima. Ajá. Sí, yo creo que mi familia es lo que me mantiene ahorita de pie. ¿Y en lo laboral? Pues Gaby. Ajá. Sí, el vestirme de Gaby, el ir a los eventos, el ver que la gente me aplaude, que me piden muchas fotos, que videos, que me reciben muy bien. O sea, todo, todo eso me llena de mucho de felicidad. Sí. Sientes que estás viviendo un sueño, que lo estás cumpliendo. Sí, que estoy cumpliendo un sueño. La verdad, ahora que fui a Nuevo Laredo, llegué y la gente y la camioneta se rodeó de gente literal. Nos bajamos y me bajaron. Yo, yo veía las películas como bajaban a los artistas por un pasillito y que toda la gente se amontonaba, que fotos y todo. Sí. Y ahora que a mí me bajaron de la camioneta, güey, yo en mi mente decía, güey, es la película que estaba viendo y la gente. Ay, y yo agarro los teléfonos y yo me tomo fotos con la gente que alcances, verdad? Y en ese momento. Sí, pero si es un sueño, wow, qué chido. Fíjate que casi no me gusta hacer esta pregunta, este, pero sí me gustaría de que, dieras quizá algún consejo a la gente que está intentando, que se está grabando, que quizá están los shows, que quizá no sé, están en un show infantil que está creciendo, que le está echando ganas y que al igual que tú tienes ese sueño, algo que les pudieras dar alguna recomendación. Mira, recomendación o consejo o opinión, no sé cómo lo vayan a tomar. Yo siempre he dicho vida solo hay una. Tú sabes cómo vivirla. Nunca te canses de luchar por tus sueños. La vida te va a poner muchas barreras, pero es algo de lo que se trata la vida. Si te caes una vez, levántate. Si te caes otra vez, levántate. Toca una puerta, toca otra puerta, toca otra puerta. El que no arriesga no gana. Y si quieres algo, lo vas a obtener. Entonces, chíngate y pélatela por lograr lo que quieres. Yo ahorita te digo estoy en un escalón donde todavía me faltan 40 escalones más para llegar a donde estoy y me la estoy pelando y estoy luchando. Y no me voy a cansar hasta estar ahí arriba. Entonces, chíngatela. Tú puedes. Eres chingón. Hazlo absolutamente todo. No estás solo. Tienes mucho apoyo y pues dale para adelante. No queda de otra. Muy bien. Qué planes tienes a no sé a corto y a largo plazo? Algo que nos puedas acercar? Digo, recordamos lo del Río 70 y alguna otra cosa que nos quieras ahí adelantar? Viene un disco o algo así? Pues mira, no un disco porque no es como que yo vaya a cantar en así, pero si vienen muchas presentaciones fuera de Monterrey en varias ciudades, ya hemos salido mucho tiempo fueras como Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Puerto Vallarta, Cancún, Tulum, Oaxaca, muchos lados. Pero ahora viene una una gira muy padre en el 2025 que ya creo que van a ser muchos auditorios en las ciudades. Van a poder disfrutar de un show más completo donde vamos a llevar a nuestros bailarines, los personajes, la música, el espectáculo, las luces, la escenografía, donde ya van a poder ver un show más divertido, verdad? A lo que están acostumbrados a ir a ver un bar donde vas a ir a tomar nada más. Entonces ahora viene una gira muy padre en el 2025 en sus ciudades, así que prepárense y mándenos mensajes donde nos quieran ver y pues que se esperen porque pronto la niña de los chongos llega por allá. Eso chido. Muchas gracias. amigo, gracias a ti por darme la oportunidad, por tomarte el tiempo de invitarme. Te agradezco que seas muy exitoso. Le pido mucho a Dios por tu salud, por la salud que te rodea y por la gente que nos ve en este podcast. Gracias. Así que la raza haya disfrutado y el podcast fuera de personaje. Porque es la primera vez que nunca había estado así, pero como te sentiste? Ay, bien a gusto, porque yo estaría saliendo aquí y ya me voy directo a cenar. Y si no tuvieras que llegar a la casa, desmaquillarme, bañarme, volver a cambiarme, salir y otra vez el escándalo. Y ahorita ya sí más padre. Está bien. Sí, pues ni modo. Bien, recordamos que la Gaby en todas las redes sociales. Arroba Gaby punto Mendoza oficial en Instagram, en Facebook la Gaby Mendoza, en YouTube Gaby Mendoza y en TikTok la Gaby Mendoza. Eso. Gracias, Gaby. Gracias a ti. Ahí estamos cotorreando y gracias a toda la banda que se quedó hasta el final del podcast. Los queremos mucho y bye. Chao. Vámonos. Eso. Ahí quedó.